Hola a todos bienvenidos nuevamente a su canal de Videoteca Informativa, en estos momentos les traemos la siguiente noticia. El gobierno de Estados Unidos considera retirar las sanciones y bloqueos bancarios a las figuras del alto mando militar venezolano, que decidan reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario encargado de la República. La información la proporcionó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, a través de su cuenta de Twitter. Hizo un llamado a que tomen la decisión correcta, antes de que el cerco internacional se cierre por completo. Estados Unidos considera remover sanciones a cualquier oficial militar superior de Venezuela, que defienda la democracia y reconozca el gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó. Si no, el círculo financiero internacional se cerrará completamente. Tomen la decisión correcta, indicó el funcionario. Esta decisión formaría parte de la serie de medidas que Estados Unidos ha aplicado para incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y propiciar una salida pacífica. Sin embargo, los distintos voceros de Washington, mantienen que todas las opciones están consideradas, incluso la militar. Horas antes, Bolton criticó que el gobierno bloqueara el acceso del puente Las Tienditas, por el que se transportaría la ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela. Maduro y su grupo viven pródigamente en Europa y enriquecen a sus jefes cubanos mientras saquean Venezuela. Mientras tanto, bloquean físicamente al pueblo venezolano, incluyendo los militares, de recibir ayuda humanitaria, precisó. No podemos permitir que nos roben más el país, esperamos que Estados Unidos haga algo al respecto, nos están desvalijando y no nos damos de cuenta. Sin más que decir, muchas gracias por escuchar nuestro reporte informativo, te invitamos a suscribirte al canal si aún no te has suscrito todavía. Déjame tu opinión en la sesión de comentarios. Regálame un like y compártelo en tus redes sociales para que todos se enteren, dile no a la censura informativa.